Este es un espacio contratado, Austral Televisión no se responsabiliza de las opiniones y o comentarios vertidos durante este programa. Este programa tiene clasificación A, apto para todo público, con contenido E, entretenimiento. Ecolaber TV Internacional, se complace en presentar a su equipo de trabajo, director, productor y presentador, Luis Berresueta, presentadora, Reine Elizabeth Alfán, reportero, Búho Mesa, camarógrafo, Miguel Ángel, fotografía, Celia Ramos, editor general, Diego Berresueta, Ecolaber TV Internacional y Austral, Y TV presenta por primera vez, su programa número uno, Sentimiento Ecuatoriano. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. Hoy domingo pues estaremos nuevamente en sus hogares, en sus corazoncitos, esperando que no lo puedan cambiar de canal, ya que hoy es un día muy especial, así como fue el día de ayer. Hoy es un día muy especial, porque vamos a presentar todo lo que tuvimos en la programación del día sábado, el domingo, en el cantón Bucará, provincia de la Suárez. Para todos ustedes, domingo especial de Sentimiento Ecuatoriano, esperando que no lo cambien de canal. Por favor, el control no es aburrido. ¡Talento y sinfonía de Edo Suárez! ¡Y aplauso fuerte para recibirnos! ¡Bienvenidas, chicas! Muchas noches, chicas! ¡Bienvenidas, chicas! ¡Bienvenidas, chicas! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas, chicas! Dime, amor de miel, ¿hasta cuándo sufriendo? ¡Te sabré con tu marido esperar! Tu regreso, que sabes si no te quiero, que hasta morir te quiero, al saber que te he perdido y te voy a olvidar, que no te sigo. Yo quiero ver, ¿dónde están los jucareños del corazón? ¿Sólo los jucareños? A ver, con las benditas, arriba, eso. ¡Aplausos! ¡Llorar, llorar, llorar es mi consuelo, hasta el día en que tú seas mío! Ya no te olvidas que se escuche, ¿dónde están los jucareños? A ver, con las palmas, arriba, eso. ¡Llorar, llorar es mi consuelo! ¡Hasta el día en que tú seas mío! ¡Llorar, llorar es mi consuelo, hasta el día en que tú seas mío! Pero bueno, esta es nuestra música ecuatoriana. Y como nosotros somos, con jucareñas del corazón, que estamos aquí para demostrarles a todos ustedes. Unos hermosos pasillos. Seguimos, por favor. Un gran cariño para todos ustedes. Para todos los amores. Qué feliz me siento, estando a tu lado. Estoy que te quiero, con su vida pasión. Estoy que te quiero, con su vida pasión. Quiere me vivir, quiere me vivir, un poder y un corazón. Quiere me vivir, quiere me vivir, un poder y un corazón. ¿Dónde está esa gente la guardada? ¿Dónde está la gente la guardada? ¿Por ahí? ¿Dónde está la gente la guardada? 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 Yo te estoy perdí Y es de tu amor Desde que te vi Yo te hago infeliz No te estoy de sueño No te estoy de dolor Y no tu me trato Para que te vayas Y no te estoy de sueño No te estoy de dolor Y no tu me trato Para que te vayas Y no te estoy de dolor Y no tu me trato Y no tu me trato La vida de mi existencia, no la puedo repetirá, cuando no quiero arrancarlo, me voy con este mar. Nadie sabe por ti poder, a partir de la esperanza, a la tumba y al aire, levantando tu venganza. A la tumba y al aire, levantando tu venganza. A la tumba y al aire, levantando tu venganza. A la tumba y al aire, levantando tu venganza. A la tumba y al aire, levantando tu venganza. La vida de mi existencia, no la puedo repetirá. La vida de mi existencia, no la puedo repetirá. La vida de mi existencia, no la puedo repetirá. Gracias. Ahora sí nos detenemos. ¡Gracias! 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 ¡Felices públicos, ¿lejamos ir? ¡No! ¡Llega su travesina, por favor! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 Ahora, ahora, que tu amor me está olvidando De qué será el chiste para mí De tratar de olvidarte De qué será el destino No vayas a pensar que siento pena Si no te haces terribles que mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha De tratar de saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si no te haces terribles que mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha De tratar de saber que ya te marchas No vayas a pensar que no te haces terribles que sí ¡Rinco, papi! Acuérdate, acuérdate, que una vez yo fui tu amante, que una vez yo fui tu amante Y tú ya me has olvidado, y tú ya me has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir, no es puro amor, se va a morir, no es puro amor Vete de ingrata, no mereces perdón, vete de ingrata, no mereces perdón Si yo olvidé, tengo razón, si yo olvidé, tengo razón Y mi gente va a ser alegre, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Y seguimos gozando Y seguimos gozando ¡Suscríbete! Si, 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 te pido que me mires un poquito más Al mirarme te crecerás Te pido que me mires un poquito más Al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Ya, ya, ya llegamos Y contigo gozamos Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Hola, hola, muy buenas noches Y cómo le está pasando mi linda gente de Pucará Súper bien, ¿verdad? Claro que sí Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a presentar A cada una de las integrantes del grupo Hola, hola Hola, bueno tenemos una pequeña joya Pero igual, seguimos Que la alegría sigue Vamos Oh ya, claro Por supuesto Para el frío, para el frío Muchísimas gracias Muchísimas gracias Miren caballero Salud Salud a todos ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya mi caballero Música nacional dice Bueno Vamos a presentar A cada una de nuestras integrantes del grupo Las Diosas del Sabor Orgullosamente Pucareñas Sí señor Con mucho orgullo Pucareñas del corazón Bueno Acá tenemos a Es un grupo familiar Les cuento Acá tenemos a mi hermana Natalí Que cuenta con 19 años de edad Aplausos por favor Que se escuchen los aplausos Bueno También tenemos acá A mi prima Como dije Grupo familiar A Chinita Suárez Cuenta con sus 15 añitos de edad ¿Verdad? Claro que sí Aplausos Aplausos por favor También tenemos acá A mi hija Con mucho orgullo A la Yanita Que cuenta con 13 añitos de edad Como si O traje su manera Era muy chiquitita Y acá está Janet Mi prima también Por favor Vengan a decir prima Soy prima Cuñada Y suegra Se me dijeron Bueno Nada Y vamos a seguir En realidad Este Es la primera vez Que se está presentando Mi hija Y acá Mi prima Estamos Este Retomando nuevamente El grupo Y bueno Vamos a ver Esperando que Sea el ladrador de ustedes Y vamos a seguir bailando Por favor Suélteme la pista Y esto dice Dos Amor Ya va a ir Ya va a ir Ya va a ir Tonto amor Que te di Tonto amor Que me diste Tonto amor Que te di Tonto amor Que me diste Y estaba mofiada, y me quedé desesperada Y estaba mofiada, y me quedé desesperada Tonto amor, mi esperanza y me dejaste Tonto amor, mi vergüenza te largaste Tonto amor, la llenara me dejaste Tonto amor, mi vergüenza te largaste ¡Vamos a la gozada! ¡Tonto amor! ¡Vamos a la gozada! ¡Vamos a la gozada! ¡Vamos a la gozada! ¡Salud! ¡Vamos a la gozada! 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 ¡Gracias! 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 y supearás, canción de corazón los cantos bailados y bailos bailados y los demás alzados los pasos los cantos perdonados y para los bailados y los demás alzados los pasos eso, que bonito no, como bailan, como gozan mi gente linda así pues entonces vamos a dar más ojalá al animador oficial de esta fiesta muy importante así pues continuamos si señoras y señores recordamos que en el transcurso de la noche tendremos dos artistas invitados si antes queremos saludar a nuestros grandes amigos de Austral Televisión donde estarán pues transmitiendo el día domingo desde las dos y cuarto a tres y cuarto transmitiéndose el repris todo el programa que se ha realizado en estas fiestas hermosas el cantón jugará en hora la Virgen Santísima de El Rosario ¡Gracias! 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 willingly! ¡Gracias! 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 gracias. Y para todos los paisanos, amigos, de que siempre están pendientes del sentimiento ecuatorial, para el nivel del mundo, porque esto ya pasó fronteras, tanto para este momento pues bien sintonizado por vía online, como es colabertv.wix.com.ecuador. Para todos ustedes, será reprogramado los días lunes y martes, y también parte del miércoles. Como todo se termina, como todo lo bonito se acaba, así es que para mí llegó el momento de despedirme. Esperando que haya sido el completo grado de todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizar el programa número uno, Sentimiento Ecuatoriano. Quien les habla por Luis Beresuelta y quien está al frente de la conducción y animación como es Sentimiento Ecuatorial. Muchas gracias y será hasta la otra semana. Que Dios los bendiga. Música 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 Corazocito ya no sufras tanto, corazocito ya no llores tanto, en esta vida todo se olvida, todo se paga, todo se paga y tiene su presión. En esta vida todo se olvida, todo se paga y tiene su presión. Almafer, ya no sufras, ya no llores, si no te quiso, déjala que se vaya, que sea muy feliz por otro sitio. Música 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 ¿Por qué juraste amarro por siempre? Si no cumpliste harto juramento, Música Pero en la vida todo se olvida, todo se paga y tiene su presión. Música Música Ya no llores más, ya no sufras más, ya no sufras más, sé fuerte el corazón, déjala que se vaya, ya no llores más, ya no sufras más, sé fuerte el corazón, déjala que se vaya. Música 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 Esta es tu canción, escúchalo mi amor, Música Música Y en las lejanías, nunca, nunca olvidarás, el amor, un día alcanza, Música 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 Cuando te fuiste de mi lado, nunca dijiste dónde vas, cuando te fuiste de mi lado, nunca dijiste dónde vas, y tú muy lejos de tu patria, y yo llorando por tu amor, y tú muy lejos de mi patria, y yo llorando por tu amor, hay amorcito de mi vida, regresa pronto por favor, hay amorcito de mi vida, si en tu cariño no soy feliz. Música Música Como quisiera hoy tenerte y entregarte todo mi amor Como quisiera hoy tenerte y entregarte todo mi amor No separarme de tu lado, soy muy feliz de ser los dos No separarme de tu lado, soy muy feliz de ser los dos Ay amorcito de mi vida, regresa pronto por favor Ay amorcito de mi vida, sin tu cariño no soy feliz Reina Elizabeth Albán, les canta a todos los ingratos Que se olvidan que tienen tu amor Gritemos, tomemos y adivinemos de corazón Con la música de nuestra tierra Que esto es lo mejor Cuando te fuiste de mi lado, nunca dijiste dónde vas Cuando te fuiste de mi lado, nunca dijiste dónde vas Y tú muy lejos de tu patria, y yo llorando por tu amor Y tú muy lejos de tu patria, y yo llorando por tu amor Ay amorcito de mi vida, regresa pronto por favor Ay amorcito de mi vida, sin tu cariño no soy feliz Como quisiera hoy tenerte y entregarte todo mi amor Como quisiera hoy tenerte y entregarte todo mi amor No separarme de tu lado, soy muy feliz de ser los dos No separarme de tu lado, soy muy feliz de ser los dos Ay amorcito de mi vida, regresa pronto por favor Ay amorcito de mi vida, sin tu cariño no soy feliz Cuando te fuiste de mi lado, nunca dijiste dónde vas Cuando te fuiste de mi lado, nunca dijiste dónde vas Y tú muy lejos de tu patria, y yo llorando por tu amor Y tú muy lejos de tu patria, y yo llorando por tu amor Ay amorcito de mi vida, regresa pronto por favor Ay amorcito de mi vida, sin tu cariño no soy feliz Como quisiera hoy tenerte y entregarte todo mi amor Como quisiera hoy tenerte y entregarte todo mi amor No separarme de tu lado, no separarme de tu lado, no separarme de tu lado Y muy feliz de ser los dos Ay amorcito de mi vida, regresa pronto por favor Ay amorcito de mi vida, sin tu cariño no soy feliz Y como bailan los inmigrantes, saltando, saltando Las palmas, las palmas, arriba, arriba, así Ay amorcito de mi vida, regresa pronto por favor Reina Elizabeth Albán Que despedida tan fuerte, como que nunca te voy a volver a ver Pobre corazón entristecido Pobre corazón entristecido Ya no puedo más soportar Ay ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Que me dejes en esta cruel soledad Y al decirte adiós, yo te despido Y al decirte adiós, yo te despido Con el alma, con la vida Con el corazón entristecido Con el alma, con la vida Con el corazón entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Y en esta despedida Te dejo mi alma, mi vida y mi corazón Muy entristecido Y unas lágrimas de amor Que en mis lejillas ruedan Que salen del corazón Porque te amo con pasión Y al decirte adiós, yo te despido Y al decirte adiós, yo te despido Con el alma, con la vida Con el corazón entristecido Con el alma, con la vida Con el corazón entristecido Ya no puedo más soportar Ay ya no puedo más soportar Fernando, venga a comer El almuerzo ¡Gracias! 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 Yo soy el hijo solitario Abandonado a mi suerte Yo soy el hijo solitario Abandonado a mi suerte Solo tenía a mi mamita Muribunda en la cama Solo tenía a mi mamita Muribunda en la cama Desconsolado y soliozando Desconsolado y soliozando Le pedía a mi mamita Desconsolado y soliozando Le pedía a mi mamita Ay mamita Ay mamita, mamita Mamita no te mueras Si tú mueres mamita Yo también moriré Ay mamita, mamita Mamita no te mueras Si tú mueres mamita Yo también moriré Porque diosito lindo Me quitaste Al ser que yo más quería Porque diosito lindo Me quitaste Al ser que yo más quería Ay mamita, mamita Mamita no te mueras Si tú mueres mamita Yo también moriré Ay mamita, mamita Mamita no te mueras Si tú mueres mamita Yo también moriré Gracias mamita por darme la vida Por enseñar a darme los primeros pasos Tú lo hacías lo imposible Para que yo sea muy feliz No supe valorarte mamita Hoy que ya no estás a mi lado Me haces mucha falta Para que me des Muchas bendiciones Mamita Espérame cuando yo me vaya a tu lado Para que me des mucho amor Y muchas bendiciones mamita Porque diosito lindo Me quitaste Al ser que yo más quería Porque diosito lindo Me quitaste Al ser que yo más quería Ay mamita, mamita Mamita no te mueras Si tú mueres mamita Yo también moriré Ay mamita, mamita Mamita no te mueras Si tú mueres mamita Yo también moriré Ay mamita, 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 mamita Yo también moriré Gracias por ver el video